¡Suscríbete! 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 Y si te gusta mami ¡Vamos a bailar, baby! Y si te gusta mami A veces me siento triste, me siento muy mal Con algunas situaciones que me pudieron pasar Amigos que vieron y amigos que se van Y aquellos que se fueron, ¿dónde están? Porque yo vivo positivo Tengo buenos amigos, la gente me respeta, de amores que yo vivo A todos con afecto, dedico mi canción, porque yo la hago de corazón Y si te gusta el baile, vamos a darle, no le pare Siente el dancing, everybody Y si te gusta el baile, vamos a darle, no le pare Y si te gusta el baile, vamos a darle, no le pare No, no le pare Siente el dancing, everybody